Cuando vuelvas a mirarme no olvides de donde vengo Cuando intentes criticarme aprende como he nacido Cuando busques mi silencio recuerda que no me callo Y si quieres amarrarme yo soy un pájaro Que vuela libre siempre del poder por las veredas Que dice lo que tiene que decir sin tus cadenas La que se abraza fuerte a la verdad como bandera La mujer a la que tuvo y la que siempre va a estar Que solo tiene un re para defender Y esa es la gente que cuando la quisieron encerrar Mostró los dientes que busca sin parar con su canción Un mundo nuevo La mujer a la gracia de hoy La voz del pueblo Ya no hay Dios a quien juraré Sofiencio mi conjuro Que detenga este momento El reloj es mi verdugo Carnaval no me olvides Enfréname un poco más Siempre encuentro los caminos Para regular El tiempo tiene algo a despedida Y vuelve a arrepentirse en el ritual Con coro que promete dar la vida Y cura una vez más por regresar La banda de cantores de velador En toda su penúltima canción Mi pueblo tiene un rudo en la garganta La mujer a la apretando el corazón Se va la calle Están al rumbo a un nuevo carnaval Y los abrazos del final Ya no se aguanta el mar No hay forma de escapar Se nos invade la emoción Inunda el barrio La noticia de navíos Murgas viejas Somos hijos de tu tradición Murgas que no se quiere bajar Baila en el sentimiento de la ilusión Por eso Dejo el juramento en esta altar Junto a lo que queda en mi voz No me olvides nunca carnaval Yo siempre voy a volver a mi ciudad Baila en la cantina Se va gozando la batería Era otra vez mi vida En el escenario Baila en el sentimiento Se escuchan los platillos A mi alegría Se va la música Y va gozando Con el saqueador Se va a volver a mi ciudad 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 Adiós